¿Hubo algún malestar con respecto a la mención de los diputados que votaron en contra? Me gustaría aclarar que la información que se brindó es información pública. Pueden fijarse ustedes mismos en la web de diputados, de los 144 legisladores que votaron a favor la ley en general, bueno, quienes después optaron por cambiar esa decisión, la votación en particular, y el presidente siempre dijo que iba a exponer las mentiras, que su compromiso era con la gente y que además siempre iba a defender la verdad y la honestidad moral. Así que no se hizo más que simplemente exponer una información pública, cada uno en tal caso podrá sacar sus propias conjeturas. Aprovecho también para aclarar que muchos de los que modificaron su intención de cambio fueron legisladores que fueron votados para el cambio hace algunos meses atrás. Así que en tal caso, me entiendo que no hubo absolutamente ningún error, pero te repito, me parece que la validación la tiene que hacer la gente, o el que esté interesado en hacerla, por supuesto, de ver quién efectivamente ha traicionado el voto de la gente. ¡Gracias! ¡Gracias!